Hola Franklin, ¿cómo estás tú mi amor? Yo muy bien, muy bien chica, muy bien, muy feliz, muy contento de grabar la cuña navideña ¿Y por qué hablas así muchachos? Yo estoy cerca de ti, se me pica ¿De qué? Se me pica De verdad que Valdomero debería ser margariteño también, ¿qué opinan ustedes muchachos? Bueno, aquí estamos Bueno, grabando la cuña navideña, a mí todas las cuñas navideñas, cada vez que las grabo Me arrugan el corazón, porque me dan una nota impresionante, me gusta Es ese ambiente navideño, que aunque se ha perdido mucho, en Benevisión lo rescatamos Y esa sensación de Navidad, a mí me encanta Te tomo la palabra para decirte que a mí también me encanta la Navidad Es la primera vez que trabajo en Benevisión Yo estuve muchos años en otro canal y haciendo otras cositas en el teatro y en el cine Y de verdad, como dice Franklin, uno aquí se siente como en casa, se siente como en familia El ambiente lo estamos creando, tanto muchachos que trabajan atrás, los técnicos, los compañeros directores, los productores Y a nosotros simplemente se nos contagia Estamos muy contentos grabando hoy la cuña de Navidad para Benevisión Muy feliz, muy contento Ya la van a ver, la van a disfrutar Un placer Muchachos, nos seguimos viendo en Natalia Dermal, ¿verdad, Bardomero? Sí, 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 nos vemos en Natalia Dermal Yo tengo una gana de ponerme la mano Este me quiere poner la mano, pues no me va a poner ni ardeo, muchachos Porque yo soy Natalia la millonaria ¿Qué digo, pasionaria la millonaria? No, no, pero ella se la puse Cállate, no digas nada Nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!